Hoy amanecí como sabrosa y me siento así como gutosa Es que por dentro siento una cosa, no sé, algo así como la hormona revoltosa Me siento sexy, bella y acá, dame wiki fuego a la lata Tú quieres saber lo que me pasa, como esta mami se desacata Gose mis hijos, gose Me siento sexy, bella y acá, dame wiki fuego a la lata